Empresarios integrantes de la Cámara Nacional de Comercio en Aguascalientes reconocieron el trabajo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha realizado en beneficio de las familias. Señalaron que es notorio el nivel de seguridad que se vive en la entidad, por lo que pidieron que no se baje la guardia y se mantenga este trabajo coordinado para que Aguascalientes continúe siendo un polo de atracción de inversiones. Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Jonás Chávez Marín, presentó un informe sobre las acciones que se han realizado en cada una de las áreas de la institución. Indicó que el trabajo que realiza la corporación no es reactivo, sino de inteligencia, lo que ha permitido actuar en contra de 402 blancos prioritarios que ya han sido detenidos, además de que se ha desmantelado a 48 bandas delictivas foráneas, con la captura de 152 integrantes, originarios principalmente de la Ciudad y del Estado de México, así como de Jalisco, Colombia, Venezuela y Perú.